Bueno amiguitos, sean bienvenidos, hoy voy a grabar con un compa llamado Rafa, con un compa llamado Rafa Kiela Mongos Y pues bueno, estamos esperando a que llegue más gente, pues somos 4 nada más Y lo puse de 15, que puñetas Ah, ya iniciara la verga, sí, ya Sí, con eso ¿Cuántos impostores son? Somos nomás 4 jugadores, así difícil Somos 5 ¿Y cuántos impostores? ¿1 o 3? Creo que 14 No, bien Yo soy el único titular que van a coger Soy mal, matar, sabotaje, ducto Entonces cuando es mala es la ducta El chile Ahorita voy a estar escondida Sabotea y mata a los atores, tareas falsas Bueno, aunque no esté hablando la pinche Rafaela, esperemos que esté aquí A lo mejor ahorita me lo chingo Chíguetelo pues, pero que nadie te vea Pero tiene que verme las uñas Las uñas son muy importantes El chile Lo malo es que no puedo usar armas y hay armas y pistolas, pinche pendejo ¿Dónde? Es que estoy en una sala de armas Oh Y ni gustan manos Pinches jotas, chaval es puro pinche dedo amarillo Voy a matar a Rafaela Ya lo maté Alejate de cadáver Ahorita me lo va a coger El cadáver Jota y el purano A ver Ah, creo que este mapa sí está muy grande ¿Qué se supone que es el impostor? ¿Un alien o qué? Yo creo que sí Tal vez un xenomorfo ¿Sí va? Puede sacarle los pinches dedos de las manos Aquí hay otro lo va a matar Pues imagínate una mano sin dedos ¡Lleva la mierda! ¡Puta madre! Bueno, yo cuando Yo si fuera impostor me lo chingaría así a todo ya que todos están juntos Ah, pero es un límite No puedes matarlos así, no los puedes matar a dos Y te esperas un rato Sí, o sea, puedes matar a uno y luego te... Como diez segundos de espera Ah, yo creí que era todo así para chingármelos Ah, chinga, qué pedo Eh, pues ninja me cogía Lo malo es que cuando eres fantasma Pues vela, así viendo las mierdas que estás haciendo Achínme Imagínate, el fantasma ve como viola su cadáver Deja ahi Que rapido dejamos, que rapido nos damos este pinche juego Ya se hasta le pusieron mal las calificaciones Por que? A ver si lo juega mi novio famoso si, si no ya no A chile Igual pasó con el Fall Guys Si Si yo vi a videos que Fall Guys duró poquito y a menos de un Duró un chico muy cierto, yo no veo que siga durando Duró lo mismo o menos Si A pesar de que eres un tripulante te ponen a hacer tareas No se supone que yo voy a estar descantando como Viajero Al chile Se supone wey O es como si me voy de viaje en un avión y ya me ponen a manejarlo O O arreglar los motores abuera Si Pues wey pues vengo de turista y yo no se de esas mamadas Pues no se encontraron cada vez finche Finche nervioso Eh ahora 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 que lo veo El impostor puede hablar va Osea literal Como si en la vida real podría hablar Si Por que? Porque pues ahí habla Que dice? Osea cuando escribes wey Ah Eso se hablará de cuenta Y pues La vez pero chillando Por eso osea se tendrán que dar cuenta osea No que otro rugido o no que Oh Me Eh 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 A quien le están echando la culpa Al negro No Al negro se salvó Si son dos motores El interior y el superior Ay chile No tienen manos Pero son Ingenieros al astronautico Los objetes Ay chile Y no tienen manos Y si no Se les aparece con pelos Espero que si les pongan uñas El chile Si Mataron a un pendejo A quien? A uno azul cielo Ay chinga Celeste Si el celeste Se lo celestial Fue celestina Si Yo vi que les saco la caca La verga Al falta que el wey también pueda violarlos Y no pues de que puede puede pero no lo parecen ahí No no parece como se lo puede O el cadáver Se ve el culo recto Je Este es Kimbo Por la caja Sal Making Ha Sancho A Quién A Quién asymmetría ц Alguien, a un hoguito Pero si era un